efemérides 25 de septiembre canal 2 en 1828 el poder ejecutivo acepta oficialmente la versión del himno nacional en 1926 henry ford anuncia la semana laboral de cinco días por semana con ocho horas por día 1942 nace ringo bonavena en 1944 nace el actor michael douglas en 1951 nace el cineasta español pedro almodóvar en 1962 fallece la filóloga y escritora maría rosa lida de malquiel en 1972 muere la poetisa alejandra pisarni 1973 asesina al gremialista josé ignacio rucci en el 2005 muere don adams actor director guionista estadounidense agente 86 se conmemora el día internacional de la ataxia y el día mundial del farmacéutico efemérides 25 de septiembre canal 2 2 4 5 5 6 7 8 11